Con Basti habíamos empezado con ganglios inflamados en su cuellito y bueno, estuvimos haciendo estudios, consultas médicas y bueno, nada, terminamos en Santa Fe, en el sanatorio Sagrado Corazón donde nos recibieron, nos internaron ahí y bueno, nosotros nos internamos un viernes sin diagnóstico y el sábado fuimos diagnosticados con leucemia linfoblástica aguda estuvimos ahí, nos atendieron súper bien, tanto médicos como enfermeros la gente también, apoyándonos todo el tiempo y bueno, pasamos unos 15 días, 20 yo sinceramente no tenía mucho el tema de los días, el horario bueno, fuimos internados en sala común y después sí, nos pasaron a terapia en donde ahí tuvieron todos los cuidados y la atención Sí, el sábado cuando el viernes llegamos le hicieron todo lo que es análisis que acá se habían hecho, pero bueno, la enfermedad que él tiene, la T es el último que afecta la médula y ahí es donde con los análisis se alteran todo lo que es glóbulos y eso el viernes cuando nos hicieron el análisis, el sábado ya tenían resultados, ya estaban alterados y ahí es cuando nos pasaron, nos dijeron y nos pasaron a terapia porque realmente estaba bastante complicado pero bueno, el domingo este que pasó nos avisaron que teníamos el alta médica que estábamos en condiciones de seguir internados en casa en donde bueno, ahora estamos siguiendo el tratamiento y el domingo, todos los domingos vamos a comenzar otra quimio otra quimio sería la cuarta esta, así que todo va a engarrar el niño bien qué duro, chicos, lo que les toca qué duro, que sí pero bueno, siempre con la esperanza y acompañando yo digo, no enfrentando, siempre acompañando a la enfermedad para que no se enojonen con nosotros seguro dos cositas más, ¿cómo está Bastián? Bastián está bien, estable tiene apetito, quiere jugar dentro de su condición está bien él va a tener que estar en su casa estamos en casa aislados las visitas son mínimas, más que el abuelo, la abuela y ahí, tú que has reducido todo porque sinceramente no puede tener visita pero bueno, siempre con los cuidados necesarios obviamente si él está sin defensa de cualquier cosita una gripe los puede complicar una gripe común puede pasar a mayor entonces hay que cuidarse al máximo al máximo, al cuidador máximo y bueno, o sea, si bien tenemos la alta pero alta porque él está bien pero bueno, internado en casa bien bueno, contamos a la gente que estamos haciendo esta nota todos con barbijo para tener los recados del caso tanto ustedes como nosotros y también fue muy emocionante la respuesta de la gente sí, la verdad que sí porque, y me decía tu papá, me decía los chicos quieren hacer un agradecimiento porque inmediatamente, a ver qué podemos ayudar y hay cosas que se nos escapan a la sociedad como, digamos, a lo médico pero sí decir, bueno, algún pesito porque sabemos que viajar todos los de Santa Fe dejar de trabajar no sé, todo esto es muy engorroso sí, no, la verdad que eso es súper sorprendido por la cantidad de gente no de acá, de San Carlos sino gente de Santa Fe que se acercó gente de Galve, de toda la zona que bueno, que cuando se... de San Carlos también, obviamente sí, bueno, bueno, sí de acá se están moviendo yo lo que voy, que no solamente de gente de San Carlos pero es increíble como una u otra forma querían ayudar que yo tengo algo para donarle ¿entendés? nosotros nunca nunca, no pensamos esto y tampoco pedimos, ¿viste? y bueno, la gente de una u otra forma quiere ayudar, nos quiere ayudar y bueno, sí, esto es un camino largo son dos años de tratamiento dos años que, bueno que vamos a tener que viajar a Rosario y bueno, es un camino largo si bien estamos haciendo el tratamiento en Santa Fe pero bueno, todo lo que es laboratorio se analiza allá en Rosario entonces, cuando hacen una pulsión de médula o lumbar entonces se envía todo para allá claro me decís fuera del micrófono esto es día a día así es es el día a día y bueno, acompañar y estar y rezar y rezar, sí la verdad que sí todas las energías positivas que nos mandaron las intenciones, las bendiciones todo, todo eso también ayudó un montón así que bueno, súper agradecida bien bien y y Gracias por ver el video.